Bienvenidos a la asignatura álgebra matricial y geometría analítica. Es un curso obligatorio que se ubica en el segundo periodo académico de la facultad de ingeniería. Es prerequisito de la asignatura de cálculo diferencial. Se desarrolla a nivel inicial la competencia transversal el conocimiento de ingeniería. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de resolver problemas en forma analítica y crítica. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, sucesiones y series, geometría analítica, la recta, circunferencia, parábola, elipse, hipérbole, cónicas en coordenadas polares. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer e interpretar aspectos del álgebra matricial y geometría analítica. Te damos la bienvenida a la asignatura álgebra matricial y geometría analítica y a la universidad continental.